Ante todo el proceso de divorcio, la pareja intentó mostrarse lo más profesional posible, hablando con los medios e incluso anunciando su participación juntos en la nueva puesta en escena de Vaselina. Ahora, esta nueva información podría abrir una herida que para muchos ya estaba cerrada desde hace varios meses, pero la pregunta es por qué culpan a Mónica Noguera del divorcio de Eric Rubín y Andrea Legarreta, los conductores de Schismen Online compartieron nueva información acerca de la verdadera razón del divorcio de Legarreta y Rubín, señalando que entre la pareja existieron varias infidelidades que habían ocasionado una importante fractura en el matrimonio. Sin embargo, nada grave, y es que fue hasta mucho después que Legarreta tocó a fondo al enterarse de una infidelidad con Mónica Noguera, situación que terminó por destrozarla y gracias a eso tuvo el valor de pedirle el divorcio a Eric Rubín, según lo señala Elisa Beristain y Javier Seriani, conductoras de Schismen Online. La conductora de hoy no soportó la idea de esta relación por lo que decidió salir antes de que fuera más grave. La conductora del programa de primera mano en Imagen TV, Mónica Noguera, comenzó su carrera en la televisión de la mano de su gran carisma, excelente personalidad, frente a las cámaras logrando construir una importante trayectoria. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos sus comentarios, estar al pendiente de nuestros videos. Express Noticias, tu canal.